Nos encontramos en el Centro de Experiencias de Cajamar en Paiporta, en Valencia, en una parcela en la que estamos evaluando variedades de albaricoque tolerantes al virus de la sarca desde el año 2003. El virus de la sarca apareció al final de la década de los 80 en distintas zonas productoras españolas de albaricoque y fue la causa principal del descenso de la producción nacional. Los daños realmente graves de este virus se producen en los frutos, los cuales presentan una serie de manchas, de depresiones, de deformaciones que hacen que no sean comerciales. Los métodos de control han sido por una parte subvenciones de los gobiernos autonómicos para el arranque de plantas enfermas, pero lo que ha sido realmente más eficaz han sido los programas de mejora genética para obtener variedades tolerantes al virus como el del CEBAR-CESIC en Murcia, que se inició en el año 1991, o el del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, el IBIA, que se inició en el año 1993. Aquí en este centro, entre los años 2003 y 2015, realizamos una evaluación de las variedades del programa de mejora genética del IBIA y ya en el año 2014 empezamos a introducir en la parcela variedades del programa del CEBAR-CESIC, variedades con las que continuamos y vamos introduciendo nuevas novedades que van sacando para ver cómo se adaptan a nuestra zona de cultivo. En el siguiente documento pueden verse los resultados obtenidos de las variedades del CEBAR-CESIC hasta este año pasado 2022.